La obesidad infantil se define como un aumento del peso corporal más allá de los valores aceptables para la edad y la estatura a expensas del aumento de la masa grasa. El índice que nosotros más ocupamos para hacer la definición es el índice de masa corporal que es la relación peso-estatura y que está más allá del percentil 95 y sobrepeso está entre el percentil 85 y 95 de las curvas de crecimiento que estamos usando para ese paciente. Más del 95% de la causa es ambiental en donde hay un desbalance en lo que es la ingesta de calorías ya sea por mayor comida principalmente y la pérdida de calorías en donde tenemos menos ejercicio. La prevalencia de la obesidad infantil en los últimos años se ha elevado en forma exponencial en todo el mundo. Chile es uno de los países con mayor incidencia y prevalencia de obesidad infantil y post pandemia ha sido un aumento realmente explosivo, secundario al sedentarismo, a la alimentación poco saludable, a la falta de actividad física principalmente que tuvimos durante todos esos años de pandemia. La obesidad infantil tiene muchas consecuencias, tiene consecuencias sociales en las relaciones sociales de los niños, están mucho más expuestos al bullying, tiene una influencia negativa en el crecimiento, acelera la aparición de la pubertad y hace que ésta sea más rápida y todos los efectos metabólicos que va a tener hacia futuro con mayor riesgo de enfermedades crónicas principalmente enfermedades cardiovasculares de adultos. Acá la prevención es lejos lo más importante y la prevención se hace con cambios de estilo de vida o con una vida saludable y eso significa alimentación sana y ejercicio en forma metódica. Esta es la medida más eficaz tanto para prevenir como para cuando uno hace algún tratamiento de obesidad. Es cierto que hoy día existen fármacos autorizados para cierto grupo de edad en niños sobre los mayores de 12 años, pero si no hay un cambio de estilo de vida por muchos fármacos que usemos, estos fármacos igual van a fracasar finalmente. Gracias. Gracias.